Géminis, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tardeliz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura y le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para comenzar con tus canalizaciones. ¡Comenzamos, Géminis! Gracias por ver el video. ¡Comenzamos, Géminis! ¡Comenzamos, Géminis! ¡Comenzamos, Géminis! Más científica la parte médica. Solamente con exámenes médicos puedes ver qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que está funcionando mal, qué es lo que el médico tiene que guiarte, qué es lo que debes hacer, qué debes cambiar en la alimentación, qué tienes que agregar a la alimentación, etc. Eso lo va a ver el médico. Pero a lo que el médico te dé y continúes con sus indicaciones, se te aconseja en la parte espiritual que hagas meditación a través de la inhalación y exhalación. Es súper importante que lo hagas porque eso también va a traer calma, va a bajar la ansiedad, va a bajar el estrés. Si estás en algún periodo de mucha nostalgia o te diagnosticaron quizás con algo un poco más depresivo, por ejemplo, la respiración te va a estar ayudando a inhalar profundamente, exhalar, inhalar, exhalar. Hay muchos videos y tutoriales en YouTube también donde hay personas que se dedican a enseñar el método de meditación. Así es que se te aconseja la respiración profunda y adecuada y correctamente bien hecha, o sea, de manera correcta. Vamos ahora con el tarot para gemis. ¡Wow! ¿Qué es esto? Cayeron muchas cartas. La verdad que aquí algo te quieren decir. Voy a tratar de que no se desordenen. Y las vamos a dar vueltas según cómo cayeron, ¿ok? Bien, son varias, pero las voy a ir mostrando. Ocho de bastos, tu primera carta. Luego tenemos el tres de espadas. Perdón, estoy un poco congestionada, por eso la voz. Caballero de oro. Luego tenemos el diez de espadas. ¡Wow! ¡Wow! Entre el tres de espadas y el diez de espadas está este caballero de oro. Es una persona que tiene una situación económica importante o que viene a ofrecerte una ayuda en medio de una situación difícil. Nueve de bastos, la siguiente carta. Luego el siete de espadas. ¡Uy! Hay otra espada aquí. Tenemos el ocho y el nueve de bastos también. Luego el siete de oro. Se han repetido dos siete. Juntito están los dos siete. El seis de oro. ¡Wow! ¡Siete, seis! Ahora el siete de bastos. ¡Wow! Seguimos con el siete. Te salió al final. Siete, ocho y nueve de bastos. Y la reina de oro. Ok. Aquí la lectura va para hombre y mujer. Hombre. Para los hombres de Géminis. Voy con la primera parte. La parte de arriba. Si alguien de... O sea, si una mujer se siente identificada con ambas lecturas es porque tiene relación con el sexo opuesto con el cual tuviste lo que voy a revelar ahora. Que me están diciendo las cartas. Quizás tenga por ahí alguna relación. Pero lo que yo estoy viendo, lo aclaro, siento que esto va más para los hombres de Géminis, que pasaron una situación dolorosa de traición, de infidelidad, donde se les avisó con anticipación que las cosas no estaban bien. De hecho, me dicen que a ti se te avisaron mucho antes de que el tres de espada se ejecutara en la vida. O sea, que antes que llegara este tres de espada, cuando ya la traición fue ejecutada, por así decirlo, cuando ya ocurrió la traición, antes de eso a ti te avisó un ángel a través de un sueño lo que iba a pasar. Probablemente tuviste un sueño profético, tuviste un sueño donde se te dijo, se te anunció por imagen y ese ángel vino a proteger tu familia, a salvaguardar tu familia. Pero lamentablemente o no se entendió el mensaje o lo pasaste desapercibido o quizás no creías mucho en las señales de parte de Dios cuando Dios da por aviso y da un sueño profético para que puedas hacer algo en esa situación y que lo demás no ocurra. Puede que tú o la otra persona haya cometido aquel episodio de traición, no necesariamente infidelidad de pareja. Esto pudo haber sido quizás una infidelidad en el sentido de que tú contaste algo y la otra persona te traicionó por el hecho de que reveló lo que habías contado. Esto lo tienes que ampliar según lo que tú hayas vivido como traición, que es un poco más amplio. Esto no va enfocado 100% a infidelidad de pareja porque no está indicado así. Esto es una lectura general y tienes que ampliar según lo que hayas vivido. El tema es lo siguiente. No tan solo tuviste un aviso antes de lo que iba a pasar, sino que después de también hubo una ayuda de parte de Dios y vino a través de un caballero de oro. Este caballero de oro llegó en el momento donde el dolor se hizo presente. A ver, el tres de espada me muestra un sacrificio. Alguien se sacrificó, alguien se torturó, por así decirlo, mentalmente o físicamente. Alguien se puso en sacrificio y alguien dijo, no sé si fuiste a tu genio, pero alguien dijo así. Yo prefiero sacrificarme por una persona o por una situación. Pudiste haber dicho, por ejemplo, yo me sacrifico por mi hijo con tal de que mi hijo esté bien. Pero ese sacrificio costó muy caro. Hubo un sacrificio que alguien tomó una decisión. Dentro de estas dos personas, hombre o mujer, tomó la decisión de ser el sacrificio. Y al ser el sacrificio, lamentablemente, esto tuvo un costo muy alto porque hubo tristeza, llanto, melancolía, gritos desesperados. Hubo un grito que salió como desgarrado desde el estómago o desde el pecho. Hubo una situación donde tú sentiste que en medio del dolor más profundo y más fuerte, todos desaparecieron. Estaba sola o solo. Va a depender cómo se tomen esta lectura. Y también llegó la ayuda de este caballero de oro que vino a aportar. Pero no sé si fue rechazado, si alguien no lo escuchó, si alguien le dijo que se fuera de la casa o se fuera de su vida. Alguien no quería escuchar. El problema está en que no se atendió a lo que Dios dijo previamente. Ocurrió lo que Dios quería evitar en la vida de Géminis. Entonces, ya sea que el que mintió o quien te haya mentido, como haya sido, da lo mismo. Porque aquí lo que está prevaleciendo es lo que vino antes. Lo que Dios avisó con anticipación. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que se termina un dolor que era bastante doloroso. Fue un dolor desgarrador. Yo siento que a alguien le desgarraron el alma con el dolor que sufrió. Entonces, termina esa etapa de dolor. Finaliza el dolor que estuvo... Me dice que era un dolor perpetuo. Tú pensabas que era un dolor para siempre. Pero el Día de Espada anuncia y avisa de que no, que eso se termina. Si bien vas a necesitar ayuda de una persona que es la que menos esperabas. Hay alguien que te va a estar ayudando a salir y a ver el nuevo amanecer. Ver la nueva oportunidad. Para las mujeres, vi en la parte de abajo, que hay muchos problemas y conflictos con el dinero. Y también con sus propias fuerzas, con sus propias energías vitales. Hay personas de... Mujeres de Géminis específicamente, que están entrelazadas con una persona que tiene una energía que a veces está muy bloqueada o muy obstruida. Y hay mujeres de Géminis que están bajando su energía, que están bajando su vibración, no por ellas mismas, sino que es por una tercera persona que no tiene claro lo que quiere o que simplemente es una persona que está bloqueada energéticamente y eso te cansa, eso te agota. El agotamiento muchas veces no viene... No nace, perdón, no nace de ti, sino que viene desde afuera hacia ti. Cuando eso ocurre, impacta negativamente todo el sistema financiero de Géminis, afecta grandemente, porque por más que trabajes, estás con tu mente preocupada o estás con la mente viviendo en la otra persona, en la energía de la otra persona. Hay alguien que está enfrentando sus propios miedos, sus propios traumas, sus propias caídas, derrotas, dificultades. Hay alguien que está con heridas todavía. Hay alguien que a veces actúa desde un resentimiento, desde una rabia, desde un enojo. Entonces eso a veces bloquea y paraliza muchas veces a Géminis. Ahora bien, hay un siete de espadas que es una persona que envidia o está haciendo una mirada un poco negativa hacia ti. Debes tener cuidado con algunas miradas. Cuando tú logras percibir, Géminis, que alguien te mira con una mirada distinta, que no es normal, ya seas hombre o mujer, debes tener mucho cuidado porque hay alguien que envidia lo que ya tienes y hay alguien que envidia lo que te va a llegar. No sé si tú anunciaste algo que llega, es que si me llega esto voy a tener tal cosa, estoy esperando que me llegue un dinero, estoy esperando la venta de mi terreno, estoy esperando la, no sé, que el banco me deposite el crédito. Si tú lo anunciaste, hay alguien ahí que envidió lo que te va a llegar. Vas a tener una lucha que lamentablemente vas a tener que defender tus derechos. Eso está en el siete de basto. Y aquí hay un mensaje previo, ojalá que lo puedas escuchar, porque esto es lo que te viene a decir Dios a través del seis de oro. ¿Cómo rompes una envidia producto de lo que dijiste que iba a llegar para ti? No es malo. El problema es que cuando uno cuenta lo bueno que va a llegar, cuando tú ya sabes que Dios prometió algo y estás a puertas de recibirlo, y hay alguien envidioso que no te das cuenta, que no prestaste atención, lamentablemente se filtra esa mala energía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo puedes paralizar una envidia que no afecte ni tampoco trunque lo que te tiene que llegar? Ahora, siendo generoso, la dadiva, el seis de oro, Dios te dice en esta carta que la dadiva, lo que tú vayas a dar, Géminis, es lo que corrompe y va a romper toda envidia, todo mal deseo a través de la mirada, el mal de ojo. A veces te... Yo siento que tú eres testigo y tú muchas veces te das cuenta quien te mira con esa mirada de quiero lo que tienes. No me alegra lo que me estás contando. Yo siento que tú decodificas eso. Tú ya lo tienes. De hecho, es parte de un don el que tú puedas ver y leer los ojos de alguien. Lo que ocurre, Géminis, es que a veces no aprendemos hasta que no nos ocurran las cosas después de 10 o 20 veces. Esta es una de tus más repetidas ocasiones donde alguien envidia es lo que está a punto de llegar a tu vida y está relacionado con el dinero. Si tú tienes una buena dadiva, si eres generoso con los demás y te preocupa no tan solo de tu familia, sino que cuando tienes la oportunidad de darle al prójimo que no lleva tu sangre, eres generoso, se rompe y no ocurriría lo del 7 de basto. De defender lo que es tuyo, defender una verdad o defender aquello que te pertenece. No va a haber lucha. Pero si no hay dadiva, hay lucha. ¿Se entiende? Espero que sí. Espero que sí se haya entendido. Bueno, y la reina de oro es donde vi la energía femenina. Es donde, Géminis, aquí está tu promesa. Vas a tener lo que Dios te prometió. Va a estar en tus manos como está la reina de oro teniendo su moneda y su esfera en sus manos. Pero, Dios vuelve a darte un mensaje anticipado. No cuentes. Si alguien te vuelve a preguntar por lo que ya contaste, da vuelta el tema, cambia el tema, no des explicaciones. No es que no sea vendido, que se vendió, que va a llegar, es que el dinero, que no cuentes. No cuentes lo más íntimo de tu familia, lo privado. No lo cuentes porque hay personas que quieras o no, lamentablemente, tienen un ojo que a veces llega a paralizar los proyectos ajenos. Hay que tener cuidado. Vamos con el mensaje del tarot de Lenorma. Mira, wow, los ratones. Aquí hay una, aquí hay un robo de energía o alguien está sacando cosas de tu casa. Cuidado, Géminis. Cuidado. No te confíes. No digo que sean los integrantes de tu familia. Digo que tengas cuidado con la gente que entra a tu pieza, con la gente que entra a las zonas privadas de tu casa. Cuidado con la sobreconfianza en los demás porque los ratones no es una buena carta. Cayeron tres. Tenemos la estrella, la serpiente y la cigüeña. Wow, mira, la cigüeña habla de lo que va a llegar. La serpiente es una carta negativa porque también habla de celos, de envidia o de que alguien se mueve a través de los celos. Cuidado, aquí se está confirmando lo del tarot. Y la estrella es la protección. Entonces, ¿qué ocurre? Géminis, tienes dos combinaciones. Ocurre que lo que va a llegar tienes que cuidarlo porque lo que llega es dinero y el dinero es una de las razones por las cuales más pelea el ser humano. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más poder? Yo quiero esto, yo quiero esto otro y si puedo quitarle a uno para tener lo que quiero hay gente que lo puede hacer. Cuida la carta de la estrella si bien tú tienes una protección especial porque hay seres de luz que te cuidan pero hay veces que tú expones y ese es el riesgo. El riesgo no es que el ser de luz te exponga a ti, es que tú misma te expones con a veces lidiar, te serán dos cartas negativas, en dos cartas positivas. Los ratones combinado con la estrella es que tu protección divina se está viendo afectada por gente que quiere robar o que quiere lo que tú tienes pero lo roban, lo sacan sin permiso. y en la serpiente combinada con la cigüeña que es una carta positiva alguien se mueve por celos para obtener parte de lo que te va a llegar. La cigüeña es un aviso, es una buena noticia, es la llegada de algo. Ten cuidado, Gémenes, porque alguien desea y anhela lo que tú estás a las portas de recibir. Vamos con el horario, el tarot, perdón, de ocho sem. Vamos a sacar una carta. Vamos a ver una carta para ti, madurez. Mira, justamente esta carta dice, si te fijas hay manzanas que están todavía en el árbol y la otra ya cayó. Esta carta habla de que debes tener madurez para esperar lo que estás a puertas de recibir. Nuevamente una carta te habla de lo mismo. Todavía hay cosas que no están listas para que sean entregadas hacia ti. La dádiva es lo que te lleva a recibir el fruto correctamente. Ni un fruto verde ni un fruto podrido. Es un fruto perfecto. Para que esto llegue a ti, la dádiva es lo que te ayuda. La dádiva te enseña sabiduría, entendimiento, compasión, comprensión por el otro, ponerte los zapatos del otro, te llegan bendiciones, multiplicas tus ganancias. Dar, dar es una de las cosas más hermosas que puede hacer el ser humano. Dar con un corazón limpio, con un corazón genuino, con voluntad, con agradecimiento y sabiendo que lo que das con amor al prójimo y sobre todo a aquellos que no son tu familia, más Dios lo bendice. Espera con madurez, Gémenis, lo que Dios te va a dar. Un ángel. Vamos a sacar una carta, cayeron dos, pero vamos a sacar una carta para que el ángel te dé el mensaje y escuchamos tu mensaje y dice así, paciencia, tu carta, dice, ahora es el momento de aprender, estudiar y recopilar información. Disfruta del hecho de ser estudiante, porque en el futuro convertirás tus conocimientos en acción. Qué hermosa carta. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra para ti, número 29. Gémenis, tu mensaje dice así, luminosidad conectada al amor. Dios dice, sabrás que la luz fue hecha bajo el amparo del altísimo. Esta luz tiene una energía que recarga todo aquello que necesita volver a vivir. Descubrirás el amor, descubrirás, perdón, que el amor sin luz no es amor real, porque sería un amor ciego. También sabrás que la luz sin el amor no tendría la energía universal de los cielos. Esta luz sanará tus heridas del corazón. Espero que te haya gustado tu lectura y nos vemos pronto aquí en YouTube. Tarot de Liz Oficial. Estaré haciendo las lecturas por signo para la energía general de este año 2024 que ya se nos viene. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!